Primero yo quiero decirles que ya no quiero... No, no, yo creo que eso no es justo, yo creo que lo más hermoso... Antes de que digan nada, quiero presentarles a mi hijo Rafael, por mano mayor. ¿Eh? En fin, y mañana será otro día. Y mañana será otro día. Gran estreno, lunes 26 de noviembre, 11 de la mañana, por Telecadena. Noticia de último momento, se ha informado mediante un comunicado de prensa de la Maxi, que el equipo integrado de investigación y persecución penal público, compuesto por fiscales e investigadores de la UPSIC-MP, con apoyo de expertos de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de la OEA, presentaron hoy ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra los diputados Antonio Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Este requerimiento fiscal es el resultado de diversa información y actuaciones realizadas con posterioridad al requerimiento presentado el 24 de mayo, último contra los diputados del Congreso Nacional José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar, y busca aprobar que los requerimientos, los requeridos Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo, en concierto de voluntades, aprobaron anormalmente la ley de presupuesto con el cual habrían violentado la voluntad del Pleno del Congreso con la finalidad de crear una ley que favoreciera a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos, así como a los que pudieran ser investigados a futuro por similares hechos. En el requerimiento presentado se destaca lo siguiente, uno, el caso denominado Pacto de Impunidad se originó el 11 de diciembre del año 2017, cuando la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción, UFESIC, con el apoyo de la Maxi, presentó requerimiento fiscal en el caso Red de Diputados, contra los diputados al Congreso Nacional, Augusto Domingo Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Denis Antonio Sánchez Fernández, y Eleazar Alexander Juárez Saravia, y tres extraneus por el delito de malversación de caudales públicos relacionado al manejo de fondos sociales. La audiencia inicial se encontraba en trámite ante el órgano jurisdiccional cuando el 18 de enero del 2018 del Congreso Nacional modificó por adición la ley de presupuesto aprobada en el Decreto Legislativo número 141-2017, contentivo de las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 19 de enero de 2018. En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el Pleno de Diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas en el plazo de tres años. Tres, al amparo de esa reforma mediante la resolución de fecha 24 de enero de 2018, el órgano jurisdiccional decretó el archivo administrativo de la causa denominada Red de Diputados, argumentando que no se podría proseguir con el enjuiciamiento debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos como los de malversación de caudales públicos. Cuatro, el proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, adoptó la forma de decreto número 141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismelda Medina Galo, quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria del Congreso Nacional. Esta autorización se realizó a pesar de contener dicha reforma, una versión que no fue discutida ni aprobada por el Pleno del Congreso Nacional, tal y como se desprende de la lectura que le dio a la citada norma el diputado Román Villeda Aguilar en su momento. Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas, por lo que la Secretaría del Congreso Nacional emitió una fe de erratas el día 25 de enero de 2018, publicada el día 26 de enero en el diario oficial La Gaceta, pretendiendo explicar que lo ocurrido sería producto de un simple error y no de un presunto acto premeditado que para ese momento ya había provocado consecuencias jurídicas. Sin embargo, dicha fe de erratas sigue conteniendo modificaciones que no fueron leídas y aprobadas por el Pleno del Congreso, por lo que el equipo integrado de investigación y persecución penal decidió la formulación del requerimiento fiscal por los delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. Pues bien, entonces, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismelda Medina Galo como presuntos responsables del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Bien, estamos tratando de establecer una comunicación evangelina con ambos diputados para saber cuál es su reacción con respecto a este requerimiento fiscal que ha sido presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismelda Merina Galo. Tenemos reacciones sobre el tema con Flavio Pavón. Adelante, Flavio. Muchas gracias. Me encuentro con el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Hace unos minutos presentaron requerimiento fiscal contra el diputado Antonio Rivera Callejas así no con la diputada Sara Medina sobre el caso Pandora. ¿Su opinión, señor expresidente? Solo cachurecos, como dice aquí. Mira qué cosas. No, ojalá que ellos salgan bien librados de esto. Y bueno, qué decirle que lamentamos mucho. Y espero que todo se aclare y que salgan bien. Cuando usted dice esta expresión, ¿solo cachurecos? No, lo que me refiero es que... Y tal vez con algo más, ¿verdad? Casi todo tiene que ver hasta el 2014. El 2014 para adelante, como que no hay nada, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? ¿Como que no ha habido corrupción después del 2014? Parece que no, porque ni las ONGs estas, ¿verdad? Sociedad civil, dicen nada del 2014 para acá, que ya son casi cinco años. Entonces, como que todo está focalizado en un espacio de tiempo. Ay, como de ahí, como que de ahí para acá, antes no hay actos de corrupción. ¿Han habido casos de corrupción? Yo no sé, yo lo que le digo es que generalmente no hay gobierno en que no haya actos de corrupción. No hay periodo en que no haya. Entonces, esos espacios de tiempo así definidos, sí deben de llamarnos a la reflexión y ver qué es lo que está pasando. ¿A qué palabra que usted dijo estará coludida a la máxima? Bueno, yo no le digo que ellos deben de haber con mucho cuidado, porque recuerda que ya el próximo año vamos a una campaña que va a iniciar. Supuestamente las internas pueden ser en el 2020, en noviembre, si no las mueven a marzo del 21. De todas maneras, ¿sabe cómo es el ambiente político aquí? Las cosas van a empezar a calentarse. Y de repente un organismo que viene con el ánimo de ayudar va a caer enredado en una campaña política. O sea, sí en todos siguen haciendo uso de esa línea de tiempo, que es 2010, 2014, sea en el Congreso y sea también en el Ejecutivo, y eso sí debe preocupar. ¿Y estos casos tendrán dedicatoria? No sé. Lo que sí le digo es que hay una línea que no se pasa, que es la del 2014 para acá. ¿Contra su administración? Bueno, pues ese caso de los diputados no es un tema... El presidente del Congreso era el actual presidente Juan Orlando Hernández, pero me llama la atención de que todos los casos son 10 al 14. Hay una línea ahí infranqueada. ¿Y usted qué recomienda? Bueno, yo les decía la broma la vez pasada aquí a los amigos periodistas, o todos parados o todos en el suelo. La cosa, como dicen, debe ser igual para todos, y la ley, y la ley, como dicen, y me dijeron a mí que nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. ¿Se debe investigar estos últimos cinco años? No, yo lo que le digo... Mire... Que no tengan investigado, olvídese. Yo lo que siento es que vemos una línea de tiempo que sí debe ser preocupación para todos. Dice que todo es entre el 2010 y el 2014, sea en el Congreso, sea en el Ejecutivo. En el 2014 para acá, no hay nada. Por ejemplo, en el caso de su hermano y también de su esposa, pues, ¿se ha visto una gran diferencia por los casos que se han abrogado en la ley? Por eso yo les he insistido. Yo jamás le pediría a nadie que se le ayude a uno a estar por encima de la ley. Lo que yo siempre he pedido es que la ley debe respetarse. Entonces, sea usted o mi periodista, o los amigos camarógrafos ahí, si en mi mano se estuviera, puedo decirle a un presidente de la corte o a un fiscal y veo que están siendo sometidos a un proceso que no es legal, que es injusto, que es ilegal, le diría, mire señor, vea eso, porque eso no es posible. Porque en la sociedad debe imperar... La ley es el imperio que debe regir, porque es lo que no garantiza la convivencia pacífica y armónica en la sociedad. Disculpe que insista en esta pregunta. ¿Se debe investigar los últimos cinco años? Todos. Aquí para, como decimos, hay muchas cosas que son de dominio general. ¿Verdad? Y uno sabe que investigan todo, en todos los tiempos. Entonces, yo lo que le digo es que me da, como dicen, despierta algo de inquietud ver, que desde el 2014 para acá no hay nada. Ni la fiscalía, ni los grandes investigadores estos de la sociedad civil, de ahí, de el 14 para acá, no hay nada. Muchísimas gracias al expresidente Porfirio Lobo Sosa, dando su reacción ante estos requerimientos fiscales. En mi informe, yo regreso con ustedes. Continuamos buscando la reacción de ambos diputados. Todavía no hemos logrado conseguirla. Seguimos tratándolo. Así es, ya que ellos están siendo acusados, Evangelina, del delito de falsificación de documentos públicos en el porjuicio de la fe de ratas y delitos contra la forma de gobierno en prejuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. Ya después de la pausa comercial tendremos más detalles. Mientras tanto, le dejamos con información de Henry Fiallos desde Intibuca. Unos 36 expositores participaron en la clausura de la Semana Global del Emprendimiento con el objetivo de fortalecer las capacidades y vinculaciones comerciales entre los pequeños negocios, proveedores y clientes. Empresas que se dedican a la instalación o montaje de servicios tenemos un total de 35 emprendedores y empresarios ya establecidos mostrando sus servicios y dando atención. Nuestro negocio es reparación y mantenimiento de computadoras, instalación de cámaras de seguridad y todo tipo de accesorios para laptops y de escritorio. Cada reparación cuenta con su respectiva garantía. Nuestro negocio está ubicado arriba del punto de buses de la frontera. En este día con la CDM y PYME, Región Lempa, estamos ofreciendo a la población descuentos especiales en todos los servicios como instalación de antivirus y programas gratis para poder promocionar nuestro negocio. Esta es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico para fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas. Somos especializados en lo que es el diseño gráfico, hacemos todo tipo de diseños, ya sea para tarjetas de presentación, microperforado, banner, y de igual forma ofrecemos el servicio de imprenta para las personas que deseen hacerlo. Como le digo, nosotros somos una microempresa que nos dedicamos a hacer lo que la gente quiera. Esta feria de exposición que se realizó en el Parque López de la Ciudad de la Esperanza fue organizada por la sede de mi PYME, Región Lempa. En el departamento de Intibucá, Henry Fiayos, Noticieros, hoy mismo. Bueno, antes de la pausa comercial, les tenemos ya reacciones. La información sobre este requerimiento que informan se ha girado en contra de los diputados Antonio Rivera y Sara Medina. Tenemos vía teléfono al diputado Antonio César Rivera Callejas. ¿Qué opinión le merece, diputado? Adelante. Buenas tardes. Voy a saludarla. Puedo manifestar que esta es una ampliación del requerimiento fiscal original que la UPSIC había interpuesto contra los compañeros diputados José Tomás Zambrano Molina y Román Villar de Aguilar. Y quiero aprovechar este medio que se ha manifestado en otros medios de que es por el caso Pandora, nada que ver. Es por el caso Fede Errata. En el caso mío, por haber firmado como presidente en función por General de la República 2018, en la sesión que tuvimos en 2018 de este año. Así que yo tomo esto con mucha naturalidad, como un ciudadano más, que me voy a presentar una vez que la Corte Suprema de Justicia en nombre del juez natural, y ahí vamos a demostrar con una carga probatoria contundente que somos inocentes. Ya dos compañeros míos del Congreso han sido juzgados por este delito. Uno de ellos tuvo su reseñimiento definitivo. Al otro le quitaron dos delitos y tengo entendido que va a ir a juicio por uno de ellos. Así es que esto hay que tomarlo con mucha naturalidad en el sentido de que el OPSIC tiene el derecho de interponer el requerimiento fiscal y nosotros como diputados tenemos todo el derecho para presentarlo en la Corte Suprema y vamos a salir inocentes en el plazo que la ley establece. Diputado, en este comunicado que ha emitido la Maxi dice se aprobaron anómalamente la ley de presupuesto con el cual habrían violentado la voluntad del Pleno del Congreso con finalidad de crear una ley que favoreciera a diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de fondos públicos. ¿Qué tiene que decir ante eso? Yo no quisiera entrar en detalles sobre cuál va a ser mi defensa pero cualquiera de ustedes puede leer la ley orgánica del Congreso y ahí podrán analizar las atribuciones que tenemos cada uno de los miembros de Junta Directiva. Espero que me entiendan, yo no quiero dar los detalles de cuál será mi defensa en el juicio. Una vez que termine el juicio y salga ya muy libre e inocente ahí les voy a poder explicar yo con lujo de detalles cuál fue nuestra participación en dicha sesión o cuál ha sido mi participación en todos los cuatro años anteriores y este año en mi calidad de vicepresidente o de presidente en función. Así que estamos muy tranquilos esperando que la corte en nombre de jueves natural presentarnos, demostrar que somos inocentes y después con todo gusto entraremos en el juicio de detalles sobre qué pasó en esa sesión cuál fue mi participación como presidente en funciones del Congreso Nacional y vamos a demostrar contundentemente que somos inocentes. Bien, gracias diputado Antonio Rivera. Reaccionando sobre este requerimiento que han presentado por el caso de pacto de impunidad por acusados de falsificación de documentos públicos. Nos vamos ahora sí a la pausa comercial. Sintonice Noticiero Hoy Mismo Estelar en horario especial hoy a las cinco de la tarde. Ven a Maxi Despensa al Maxi Black del ahorro del 16 al 18 de noviembre y aprovecha cuotas sin intereses. Galaxy Samsung J2 Prime 16 GB a 2.699 lempiras pantalla Smart RCA 32 a 3.995 lempiras Maxi Despensa variedad de ahorro en grande. Banco Atlántida presenta a Chayanne desde el alma tour. Este 9 de diciembre tienes una cita en el Estadio de Atletismo de la UNAH 7PM. Boletos a la venta en todo ticket. Recibe un 15% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito Atlántida. Si aún no tienes tu tarjeta solicítala hoy. Más grande que Luisito. Más grande que cualquier casa. Llegó la mejor de todas las temporadas de ofertas. Llegó el original Black Friday de la Curacao del 16 al 25 de noviembre con las más grandes ofertas y descuentos estelares en todos nuestros productos. Siempre con mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto. Solo en la Curacao para vivir mejor. Este martes juega la H más linda del mundo. Vea un amistoso de lujo. Chile versus Honduras. Nuestra selección visita la bicampeona de América que es dirigida por el querido Reynaldo Rueda. Nuestra antes a la comienza a las 6 de la tarde por la señal de TSI. Chile versus Honduras. Este martes por Deportes Televisentro. La casa de la selección. Usted ya conoce al personaje pero ahora es tiempo de conocer a la persona. Ay mamma mía. Miro muchos programas de cocina aunque no parezca. Yo nací en Zonaguera o en los planes Colón. Usted ya conoce sus logros pero quizás no conoce lo que luchó para conquistarlos. Tenía que agarrar una bicicleta dejarla en una panadería de un amigo y ahí agarrar el catiza para San Pedro. Y un día le dije mamá me voy. me voy porque está la posibilidad de mi sueño. Juan Carlos Pineda descubre el otro lado de los protagonistas del fútbol nacional con Pineda Chacón. Todos los sábados por TSI. Bien y continuamos con las informaciones Alexis Gutiérrez desde Santa Bárbara nos amplía sobre esta nueva fuerza de tarea que ha lanzado el presidente de la república. Un gusto saludarles compañeras en estudios centrales de noticieros hoy mismo de TSI efectivamente y con la presencia del presidente de la república Juan Orlando Hernández se ha hecho el lanzamiento de la fuerza nacional de control de centros penitenciarios en la cárcel de máxima seguridad más conocida como el pozo en Ilama Santa Bárbara. Escuchamos a continuación las palabras del presidente de la república Juan Orlando Hernández. este es un paso más en la construcción de un nuevo sistema penitenciario moderno con uso de tecnología de última generación de buenas prácticas pero también con un recurso humano muy comprometido. Esta es una fuerza que va a ser complementaria a la labor que hacen los guardias penitenciarios. Esto también se complementa con las instalaciones nuevas en las cárceles de mediana y máxima seguridad y de igual manera se complementa con la labor que hace la policía Fuerzas Armadas Policía Militar en las tareas de seguridad las tareas que se hacen cotidianamente. Yo quiero agradecer hoy a los buenos hondureños que allá en el anonimato nos han acompañado dándonos información de lo que ha estado pasando en el mundo criminal tanto desde afuera como desde adentro de los centros penitenciarios. Yo quiero agradecerle la venida a ustedes para que nos puedan mandar un mensaje al pueblo hondureño de confianza de esperanza y que también seguiremos en la construcción de este centro de este nuevo modelo penitenciario que el país requiere. En el lanzamiento de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios el presidente de la República Juan Orlando Hernández también hizo la entrega de vehículos motocicletas y ambulancias. Cristian Molina en cámaras Alexi Gutiérrez Noticieros Hoy Mismo. Bueno, nos vamos ahora con información de Eduardo Cotto. Han capturado a un sujeto acusado de matar a tres mujeres. A dos de ellas las habría ultimado en el transcurso de una semana. Muchas gracias compañeras. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Estamos aquí en los tribunales de justicia en San Pedro Sula ya que esta mañana se han tomado medidas en contra de Lenny Eduardo Zúñiga quien fue detenido la semana anterior en el departamento de Copán y vinculado a la muerte de varias mujeres. ¿Qué medidas se le han dictado licenciado Gerber Rivera? Gracias Eduardo. En efecto, como usted anticipa el jugado de letras de lo penal a través del jugado de turno en el centro integrado en audiencia de declaración de imputados ha resuelto imponer la medida cautelar de la detención judicial por los términos que establece la ley para Lenny Eduardo Zúñiga. Valder Ramos a quien se le supone responsable de los delitos de femicidio y asesinato en perjuicio de Chelsea Diane Velázquez Orellana y Daisy Lili Leiva Sánchez y también de Sandra Yamilet Peraza Aldana. ¿A qué centro reclusorio ha sido enviado él? Él ha sido enviado a la Penitenciaría Nacional en Támara. Recuerde que como antecedente el viernes 16 de este mes el jugado de letras de lo penal de la sección judicial de San Pedro Sula resolvió imponer la medida cautelar distinta a la prisión preventiva pero inmediatamente esa resolución judicial fue capturado por agentes de la DPI por los delitos imputados por la fiscalía en este caso femicidio y asesinato. En este caso hay que indicar que el señor Lenny Eduardo Zúñiga está vinculado o tomó notoriedad a raíz de la muerte de su novia en la Lima Cortés y de una trabajadora del sexo en el interior de un hotel aquí en San Pedro Sula. Sí, como usted le informa en efecto la fiscalía le imputa estos hechos porque supone y eso lo deberá de acreditar en el juicio oral y público precisamente de que él es el responsable de la muerte de su compañera de hogar y una de sexo servidora ocurrida la semana reciente precisamente en un hotel del centro de San Pedro Muchas gracias Herbert Rivera portavoz de los tribunales de justicia aquí en el norte del país retornamos a los estudios de noticieros hoy mismo Solamente durante el fin de semana ingresaron cerca de 19 cuerpos a la morgue capitalina veamos a continuación los detalles con Francis Espinal Así es muchas gracias me acompaña Katia Moncada portavoz de la morgue judicial en resumen cuántas personas ingresaron ese fin de semana Bien según información proporcionada por el departamento de patología de la dirección de medicina forense reporta que este fin de semana lamentablemente ingresaron 19 cuerpos quienes lamentablemente perdieron la vida por diferentes causas entre estas víctimas que ingresaron 13 son hombres 5 mujeres y un recién nacido en ese sentido pues la dirección de medicina forense comprometida documenta científicamente estas víctimas que ingresaron en el sentido de proporcionar o determinar la causa y manera de muerte todos esos cuerpos ya han sido entregados en efecto tal como le indicaba ya los cuerpos ya fueron entregados a sus familiares en ese sentido pues la dirección de medicina forense comprometida con su trabajo ya les dio o les entregó a estos cuerpos a sus familiares muchas gracias Katia Moncada portavoz de medicina forense vuelvo con ustedes estudios y el padre de un joven que murió violentamente por robarle su motocicleta lamenta mucho este hecho criminal exigimos que se haga justicia que que los entes del gobierno traten de investigar para esta vorágine de violencia que abate al pueblo hondureño la juventud está muriendo no va a decir la policía de que se ajuste de cuenta porque mi hijo era un hombre un muchacho trabajador estudiante estudiaba en la universidad informática ya casi avanzado estudios desgraciadamente él fue pasto de la delincuencia el día de hoy se suponía que él había tenido un accidente pero lo que pasó era que lo iban persiguiendo este pienso yo una hipótesis de que le quisieron robar su motocicleta porque el disparo lo tiene por detrás y él quiso encaminarse porque ahí cerca de su trabajo estaba para llegar al hospital y ahí andecae por la inercia y por la herida ¿dónde trabajaba él? trabajaba creo que las comidas rápidas de ahí del Juan Pablo literal ¿cómo va a recordar a su hijo? es un vacío enorme que no he de llenar y lo he de recordar como un buen hijo en redes sociales la empresa privada aclaró que no busca la privatización pero si la dirección del infop ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? este tema se discutió anoche en 3030 veamos en ningún momento ha sido el objeto del COEP privatizar el infop y eso es contundente y es un mensaje que le queremos enviar a toda la ciudadanía a los estudiantes del infop al personal del infop en ningún momento el COEP ha hablado de privatizar lo que ha hablado es que necesitamos un cambio más bien nos alegra estar en estos debates porque eso es objeto de que ya hay resultados de lo que nosotros hemos propuesto de que necesitamos una transformación en el sistema de formación profesional de Honduras realmente el infop no debe y no puede privatizarse tanto la constitución de la república establece que la educación pública es una potestad exclusiva del estado la ley fundamental de la educación y su reglamento también lo confirman un instructor de inglés que no sabe inglés muchísimos muchísimos lo que hemos hecho entonces es generar un proceso en donde estamos poniendo orden en el infop ¿ya quitó esa gente? algunas de ellas sí ¿los sacó del infop o los trasladó? mire lo que pasa es que muchos de los instructores son lo que llamamos instructores puntuales es decir gente que se contrata